delante de tu trono Señor yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad delante de tu trono Señor yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte que te amo y decirte que te adoro y decirte que te amo y decirte que te amo Aleluya y decirte cuanto te adoro mi Señor y decirte que amo y que te adoro y que eres todo y yo quiero decirte que te amo y que eres todo para mí ahora iglesia levanta una adoración espontánea si estás mal con él pídele perdón reconcíliate con Dios vamos a entrar vamos a entrar al cielo prepárate vamos a adorar con los cuatro con los serafines de poder eso vamos eso espontáneo sigue sigue oh Señor si esos 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 creador creador redentor oh precioso salvador te amo te amo a ti te amo a ti te amo a ti y te amaré y te amaré y te amaré oh Señor oh hay libertad hay libertad hay libertad para entrar para entrar ante ante el trono ante el trono la novia sedienta de amor la novia sedienta de amor viene a rendirse a tus pies porque tú eres porque tú eres porque tú eres mi dueño si yo he venido a adorarte Jesús con el corazón rendido a ti recibe recibe mi rey la adoración la alabanza recibe vamos recibe recibe rey recibe 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 la adoración vamos novia y decirte que te amo y decirte y decirte cuánto yo te adoro y decirte te amo que eres eres todo para mí al borde de tu gran de tu gran trono yo me postraré hoy a ti oh aleluya tu reina danza si tiente libertad sobre principados aprende a dar una danza de adoración sentado a la tienda de Dios al borde al borde al borde de tu gran trono a la manza y me postraré hoy a ti si mi Jesús tu reina sobre principado oh aleluya sentado a la diestra de Dios exáltate oh gran cordero aleluya tu vives hoy y vivirás jamás corónate con mi alabanza tu nombre es el vencero aleluya el cielo está abierto veo al Señor Señor Jesús está dando unos pasos fuera de su trono oh aleluya oh adorare hasta que venga no vamos a parar hasta que el baje te anhelamos Señor exáltate oh gran cordero oh aleluya tu vives hoy si y vivirás gracias a Dios corónate aleluya con mi alabanza Señor llévalo a otra dimensión oh jajajajaja el vencero el vencero oh oh y sáltate oh gran cordero si aleluya tu vives hoy y vivirás oh ahí está el Señor con mi con mi alabanza oh aleluya sigue ahí mira veo ángeles que están con el Señor pero mira entraron por atrás no entraron aquí por delante van a estar ministrando de atrás para adelante atrás este eso bueno tu nombre aleluya santo 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 adorémosle con todo con todo todo el mundo adorando batería piano todo el mundo saxo bajo guitarras todo el mundo exáltate exáltate oh gran cordero tú 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 vives hoy aleluya aleluya corónate con mi alabanza tu nombre tu nombre es el vencedor el vencedor y tu nombre es el vencedor eso tu nombre es el vencedor Gracias por ver el video.